Otros resultados que tenemos en reserva por ahora finales, Mitre 2 a 0, Sporting habían igualado 0 a 0 con esta victoria, 2 a 0 entonces le terminó dejando la clasificación al elenco de Sporting y Guatimozin dio la nota en ir sacando lo que tiene que ver los cruces. Ahí ingresa el blanco y negro recibido con papelitos por su gente, también está Newber y Everton, ya está todo listo, en instantes tendremos el arranque del partido Javier, un juventud que hizo un muy buen primer tiempo en Cruz Alta, no le alcanzó errores defensivos, terminó yéndose 2 a 2 sobre el final del partido, Newber y sacó una diferencia que es importante, habrá que ver cómo se para hoy el blanco y negro con los cambios obligados, si puede hacer lo que hizo en Cruz Alta en ese primer tiempo, poder ponerse a tiro rápidamente del partido. Pero bueno, es un todo o nada, es el final de la temporada, 2 goles necesita Juventud en una victoria hipotética para pasar a una nueva instancia de esta Liga Regional de Fútbol del Sur, Sergio. 3 a 2 por ahora, en el Global gana el Lorito, ventaja deportiva para el equipo de Cruz Alta, deberá hacer diferencia de 2 goles Juventud si quiere pasar a las semifinales. Las otras llaves, si quiere seguir con vida y en la otra llave ya estoy porque viene Baccarini, viene el centro, le ganó, había definida al gol pero dice que con falta el árbitro sobre Vasconcelos. Después la pelota se iba desviada, primera llegada del Lorito, decíamos, lo tiene cerquita, Chindelcuore previene jugar larga con Baccarini. Baccarini, avanza Baccarini, lo persigue Vasconcelos, sigue Baccarini, la hizo bien, sigue Baccarini, se mete en el área, gran jugada, sigue Baccarini, centro, atrás, está Chindelcuore. A cualquier lado, le pegaba Chindelcuore pero empieza a parecer Baccarini y es un problema para la defensa de Juventud. Muy bien, ahí el lateral que ya lo hace rápido, lo van a buscar a Pedro Anan, va parando dentro del área, se metió dentro del área, va Pedro Anan, pedían penal, ¿qué dice el árbitro? Mano de quién, de Pedro Anan, pedían penal, el árbitro dijo que no pasaba nada, habrá salida entonces que favorece a el equipo de Newell's, había escapado Pedro Anan bien en la marca, no pudo girar del todo, terminó cayendo, el árbitro no compró y va a salir Rivas del fondo. Le va quedando la pelota Garay, sacaba Garay y ahora va a buscar a Rodrigo Dresge, la va tocando Rodrigo Dresge, le gana otra vez Baccarini, avanza ahora Chindelcuore. Se viene, son tres contra tres y la hacen bien, se viene, va al medio, para Almirón, la tiene Almirón abierto, está Macari, viene la pelota para Macari, está habilitado, viene Macari, remató, desviado, desviado la pelota, rebotó en un hombre de juventud, salió rápido, y esto es lo que tiene el elenco de Cruz Alta, cuando sale rápido es peligroso. Sigue intentando lo mismo, por ahora no ha ganado juventud en esa fase, pero ahora se suma Kevin Dato para hacer la corta, prefiere jugar la larga para Pedro Anan, ganaba, le queda a Dato, le pegó al arco, no le bajaba nunca a Kevin Dato, no le pudo dar bien, pero Sorsa sigue ganando de arriba. Veremos qué pasa, está Méndez, está Almirón, va Méndez, pelota, por arriba, por arriba el travesaño rebotaba en la barrera, por eso habrá tiro de esquina que favorece al equipo de Cruz Alta. Ya tenemos, ya va a venir el tiro de esquina, viene el centro, ha pasado, cortaba Román Renzi, le va quedando el rebote, Franco Renzi. De arriba le va a pegar Román Renzi, el capitán quiere empezar a darle huida a Juventud, le pega Román Renzi, desviado, desviado, se fue cerquita, pero bueno, la intención le faltó un poco más de dirección. Va de arriba, Newbery, 0 a 0 estamos, ya viene el centro, va el primer palo, va Bacarini, cortaba a Dato y quiere sacar la contra, va Dato, encara a Dato, pica a Bergia, por el otro lado la juega al medio, para Andy, Andy, de primera para Sely, está habilitado, se viene Sely, espera a Bergia, por el otro lado viene Sely, se frenó, bien se metió en el área, la tocó para Dato. Y sacó, sacó Prado, no le quedó nunca, y Bergia no quiso participar porque estaba en posición adelantada, no le quedó nunca, Dato que quedaba cara a cara con Riva. Establecer una mayoría en cuanto a números a la defensa de Newbery que defiende tranquilamente hasta ahora. Muy bien, se viene precisamente, va Bacarini, va Bacarini, mete centro, pasó la pelota, le queda Chindelcuore, cortaba Román Renzi, cortaba Román Renzi, le manda el tiro de esquina y cuando aparece Bacarini, es lo más peligroso que tiene el elenco visitante. Le va a pegar bien el centro, ganaba Mendoza, mano, 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 clara mano de Coluccini, que terminó definiendo con la mano, en el segundo palo se vio de lejos la mano, viene el árbitro en esta me parece, por lo que yo alcancé a ver me parece que fue clara la mano. Sí, porque lo había superado a Renzi en el rebote, la pelota, no sé si se la llevó puesta, pero la mano pegó, y así no se hace. Por ahora, Bergia no ha podido hacer la diferencia que hizo en Cruz Alta, la va sacando ya Vasconcelos, Vasconcelos la va jugando para Ancelo Rabia, sale Rabia, rebotó la pelota en Bacarini, rebota la pelota en Bacarini, remate, cruzado, afuera, otra vez la regala Juventud y trae problemas Bacarini. Sí, y vos sabés Sergio que Bacarini se apuró, tenía para hacer de todo, porque estaba él y el arquero nada más. La va ganando Celi, la va dejando cortita para Román Renzi, se viene Román Renzi, la tira larga para Pedro Anan, la bajó para Bergia, es buena esta, la tocó para Andy, está habilitado, se viene Andy, le puede pegar, le pegó al arco, se desvió la pelota al Méndez y habrá tiro de Skiri, y será la última para los cabeceadores que van todos. La hicieron rápido, le queda la pelota a Andy, va Andy, sigue Andy, y sale la contra, y sale la contra con Prado, la hicieron mal en esta, se viene Prado, va Prado, pica, va acá, cortaba, atento, atento Beltrame, la saca larga Beltrame, ahora cortaba Sorsa, la tira hacia atrás cuando el árbitro dice que ha finalizado este primer tiempo, cero para Juventud, cero para Newbery, partido más que equilibrado, por ahora Newbery saca la diferencia con lo que hizo en Cruz Alta, sacándole 3 a 2 a Juventud. Presionarlo a Newbery, da la orden, el árbitro Ceja, ya está en marcha, el segundo tiempo, cero a cero estamos, va saliendo Andy, quería pasar entre dos, peleaba Andy, recupera Martínez, y ya la va dejando hacia atrás para Coluccini, Coluccini abre la cancha buscándolo, a Prado, la saca larga, Prado va a llegar, va con celo, avanza Rodrigo Reyes, abre la cancha buscándolo, a Valentín Beltrame, va Beltrame, la mete larga para Sely, buena pelota, va Sely, a ver si llega, llegó Sely, se frena, ahora ante la marca de dos, de Sorsa, quiere pasar entre dos, la hizo bien Sely, pasó, falta, 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 falta de Garay, que buena jugada que hizo Sely, ganó la falta, si no se metía en el área, es una buena chance para Juventud. Le va Andy, le pegó, sacaba, sacaba Coluccini, la va a buscar Vasconcelos, sacaba Prado, no pasa el peligro, le queda Rodrigo Reyes, la deja correr para Román Renzi, la mete Román Renzi, sacaba Garay, sale la contra, no, va a llegar antes Beltrame, va a larga el lateral, la busca Pedro Namba, va a larga, ganaba de arriba, le queda ahí, saca Gazzorza, le queda Lispetrini, remató desviado, pero fue buena la intención, va a salir desde el fondo Newbery. Va a salir, date, la juega más atrás para su arquero Franco Renzi, sacaba Renzi, la dejó corta para Chindelcuore, va Chindelcuore, va Chindelcuore, va Chindelcuore, la tocó para Almirón, va Almirón, cortó Vasconcelos, le queda Chindelcuore, cortó Vasconcelos, cortó Vasconcelos, cortó Vasconcelos, problemas, cuando Juventud quiere salir en defensa. Sí, sobre todo cuando le tiraron una pelota muy complicada a Renzi, que bueno, no pudo sacarla de la mejor manera, le quedó corta, y casi se viene el primero de Newbery, Alberto, que sigue atacando Sergio. Baja Sorsa, le queda Méndez, desviado, 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 el remate de Méndez, habrá salida que favorece a Juventud, que ahora sí, ya está mucho más adelantado Newbery, va a empezar el contraspacio, será clave que Juventud pueda conseguir un gol. Se frena Vasconcelos, la tira larga para Andy, va controlando Andy, se frena, Andy la toca hacia atrás para Petrini, se viene Erick Petrini, la deja para Dato, Dato para Andy, buena pelota, se viene Andy, a ver qué pasa con esta, viene Andy, se metió en el área, sigue Andy, le pegó al arco, cortó Sorsa, cortó Sorsa, cortó Sorsa, pero se ganan los aplausos, va y va Juventud en 20-0-0. Veremos qué pasa, le va a pegar Román Renzi, viene al primer palo, cruzó toda la área la pelota, le va quedando Andy, viene Andy, la abre la cancha, había falta de Almirón, le va quedando la pelota Román Renzi, mete centro, sacaba Mendes, le queda Erick Petrini, pelean todos, va la pelota, remate, arriba, arriba, tras el remate de Ángelo Rabia, sensacional el arquero, sensacional, arriba, mandando la pelota al córner, lo tuvo Juventud que se entusiasma, ahí va, y va ahí con el remate ahora el córner de Román Renzi, mete centro, va pasado, sale arriba, y la alcanzaba a tocar, y la va a buscar Rodrigo Reyes, falta Almirón o no, que dice el árbitro que no, iba saliendo Almirón y sale la contra ahora, avanza Almirón, va Almirón, sigue Almirón, sigue Almirón, va, 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 va el 10, va el 10, la tira larga para Macari, va a salir Franco Renzi, se queda con la pelota, le ganó Macari, después se le terminó la cancha, y así va a ser el partido ahora, Juventud todo en ataque, Newbery aprovechará las contras. Bueno, veremos qué pasa, le va a pegar Román Renzi a esa pelota, va de arriba, Juventud quiere, el primer gol del partido quiere meterse, quedan muchos, todavía quedan más de 20 minutos, veremos qué pasa, sería clave un gol en este momento, va Román Renzi, mete centro, está Pedro, no, palo, gol, de Juventud Pedro, no, de cabeza a palo bonito para Pedro, se le metió en el segundo arriba, y ahora decía, es un buen momento, es el mejor momento de Juventud, en 25 lo gana Juventud 1 a 0. Espectacular, la jugada, el empuje, la enjundia, todo lo que había que poner para arrimarse en el marcador, bien Pedro Nán, bien cabeceada a la ratonera, voló arriba, palo y adentro, esa cabeza de palo y afuera, esta vez fue palo y adentro, y Juventud se le abre una cuenta más en la esperanza de clasificar ya a una instancia nueva de esta Liga Rejana Fútbol de Sur. Muy bien, se arma otro partido, decíamos, Juventud necesitaba un gol para meterle y tirar la presión del otro lado, y ahora lo hizo, esto es un envión anímico, tanto para la gente como para los jugadores, era el mejor momento de Juventud, y se viene ahora Newbery, y avanza Macari, va la pelota para Bacarini, va Bacarini, sale el arquero, le queda Bacarini, va, tapó la línea Dato, en la línea Dato tapó la pelota, se salvó Juventud y qué réplica tuvo Newbery. Bueno, cuando vean el lunes en la tele, este partido que vamos a repasar, seguramente estas emociones realmente que estamos viviendo son únicas, se demoró una eternidad a Bacarini para rematar cuando había superado a Renzi, llega Dato cubrir y Renzi en el rebote se queda con la misma. Vamos a subir hasta el final, Sergio. Ya va sacando Riva, pelota larga, la va a ganar Angelo Rabia, ganaba Rabia, hacia atrás, le quedó a Macari, va Macari, va Macari, va Macari, va Macari, va Macari, va Macari, Macari, y Beltrame, Beltrame, Beltrame en el fondo, la sacó cuando, no sé si no se iba afuera, pero bien por Beltrame, cubriendo y sacando la pelota. ¿Qué hacía Sergio en esa situación? Yo la saco, de acá arriba se veía que pegaba en el palo y iba afuera, pero estaba ahí, lo siguió, demoró mucho el jugador de Newbery y Alberto, a esto se pone Juventud. Bueno, veremos qué pasa con este tiro de esquina, lo perdona Newbery y a Juventud que sigue vivo, viene el centro, sacaba a Franco Renzi con los puños. Le queda Almirón, pelota larga y sale la contra, sale la contra, se viene Dato, va a la juega al medio para Eandy, se viene Eandy, la tira larga, está habilitado, va Pedro Nama, Pedro Nama, Pedro Nama, salió Riva, salió Riva, atento, se quedó con la pelota, ganaba Román Renzi, le va quedando la pelota, chingando el cuore, va a peñando, ganaba Eandy, le queda Coluccini, sacaba a Coluccini y va a buscarla a Rodrigo Dreyas, le va quedando a Garay, gana Rodrigo Dreyas, se va a Juventud otra vez, se viene Rodrigo Dreyas, espera a Pedro Nama, viene el centro, está Pedro Nama, dentro del área, se le levantó y la saca Sorsa, la saca Sorsa y se viene Coluccini, ahora cuando hay novedades en Corral de Bustos, ya voy porque se viene Coluccini y no me dan respiro, se viene Coluccini, la tocó para Almirón, viene Almirón, cortó Vasconcelos, le queda, chingando el cuore, gana otra vez Vasconcelos, sale Vasconcelos, pierde ahora, sale Angelo Rabia, pelota larga, le queda a Pedro Nama, va peleando Nama con el hombre era Coluccini, y falta, y falta, y falta, y falta, y va Juventud, Pedro Nama, veremos qué pasa, es un buen momento, insisto, para Juventud, le va a pegar Román Renzi, está Pedro Nama, está Angelo Rabia, Eric Petrini, también Jonathan Sely, se suma a Dato, es un buen momento, insisto, le pega Román Renzi, arriba, arriba, cuando llegaba Angelo Rabia, seguro, y quiere la contra con Almirón, va a larga para Almirón, a correr ahora, se viene Almirón, cortaba bien, cortaba bien Beltrán, y le va quedando Román Renzi, la sacaba Román Renzi, le queda Baccarini, va Baccarini, sigue Baccarini, había falta, y se va Vasconcelos, se va Vasconcelos, tiene amarilla y se va, tiene amarilla y se va, mala noticia para Juventud, le va a mostrar la segunda amarilla, se queda con uno menos, jugará los últimos tres minutos con uno menos, se viene Méndez ahora y quiere hacer valer el hombre de más que tiene Newbery, avanza Méndez, la va jugando al medio, para Almirón, va Almirón, cortaba y Andy, le va quedando la pelota a Angelo Rabia, sale Rabia, va saliendo Angelo Rabia, la va tocando atrás para Andy, Andy abre la cancha para Petrini, ya va controlando Petrini, la pide Andy más atrás, ya viene la pelota para él, la toca para Andy, fuerte, falta de Baccarini, se tiene, amarilla para Baccarini, para mí, para mí era roja, le pegó sin pelota Baccarini, para mí en esta se equivoca el árbitro, y a correr se viene Dato, a correr se viene Dato, se tiraba con todo Prado, Dato, pelea Dato, gana ahora, el jugador Almirón, va Almirón, sale Almirón, 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 falta de Dato, y se va a ganar la tarjeta amarilla Dato y se va también roja para Dato, expulsado Kevin Dato, expulsado Dato, entonces, para mí se equivoca el árbitro no impulsar a Baccarini, sí, lo va a sacar a Baccarini, claro, lo va a sacar a Baccarini, bueno, en esta, el árbitro lo deja jugar a Baccarini, pegó sin pelota, para mí era roja directa. Sí, sí, la verdad que un error del árbitro, porque no debió permitir la continuidad, ahora el técnico visitante hábilmente lo saca, porque era el foco del conflicto dentro de la cancha. Todo Juventud, los nueve, menos Franco Rensi, pelota larga, va Pedro Nang, ganaba de arriba, le queda la pelota, Beltrán me la meten en el área, que dice el árbitro, no pasaba nada, y sale la contra, y sale la contra, se viene Almirón, se viene Almirón, va Almirón, bien por Rodrigo Dreyen, lo terminó molestando Rodrigo Dreyen, no pasa el peligro, se viene Almirón, la deja correr lateral que favorece al equipo de Newbery. 49 tenemos, veremos hasta cuándo jugamos, dio 5 el árbitro, 2 menos juega Juventud, uno le va a alcanzar al blanco y negro, que desperdició un tiempo, quizás en el primer tiempo, en el segundo salió con otra actitud, consiguió el gol, que le da la victoria, 1 a 0, pero no le alcanza, y viene, ahora juega con dos menos complicados, se viene Chindelcuore, va Chindelcuore, que dice el árbitro, que había falta cuando, dice que ha finalizado el partido, ha ganado Juventud, 1 a 0, no le alcanza a Newbery y Everton con este resultado, no le alcanza a Juventud, Newbery y Everton, se mete en las semifinales. Es ese mal cierre de partido que tuvo en Cruz Alta, que lo condenó en definitiva, porque ganando 1 a 0 y este resultado aquí, lo hubiera clasificado. Hay que mejorar para la segunda parte del año y tratar de que estos errores que por ahí se cometen en partidos trascendentales, no le vuelvan a pasar en experiencias próximas. De todas maneras, el aplauso grande de toda la gente que lo viene a ver a Juventud y le reconoce todo lo que nombramos recién, la no entrega, ir a buscar siempre y entregar todo por su equipo.